Amigos, bienvenido a nuestro análisis de flores de sangre. Si bien Varane siempre quiere ver a Dylan a su lado, se da cuenta de que constantemente se está portando mal. De hecho, evita revelar sus sentimientos. Eso es lo que estoy tratando de hacerlo feliz. Como un pájaro con un brazo roto. Lo expresa diciendo que está solo y tímido. Mientras hace nuevos planes para él, el factor espejismo continúa en casa. Dylan, que ve a Serap y Varane juntos en el jardín, empieza a ponerse celoso de nuevo. Está mal, pero mira, el hombre que sonríe cuando está con Serap nunca sonríe al lado de Dylan. Aquellos que estén de acuerdo conmigo, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Apoyemos a Dylan con 1500 me gusta. El testigo de estos celos es Kader nuevamente. Cuando le dice esto a la cara de Dylan abiertamente, las manos y los pies de Dylan se confunden. Él entra en pánico. Más tarde Dylan menciona que se siente muy sola. Dice que extraña mucho a su familia. Habla de sus recuerdos del pasado. Es muy triste y lleno de añoranza. Varane escucha la parte familiar de la conversación. Estabas hablando con Dylan con Kader habla. Dice que lo escuchó sin querer. Dylan piensa si escuchó todo y se preocupa. Se cae en el jardín mientras está enojado. Su cabeza está sucia. Varane corre a su lado. ¿Qué pasó, te caíste? Dice que me caí, está llorando cuando los celos lo invaden. Varane lo agarra del brazo y lo pone de pie. Mi cabeza ya está embarrada. Entonces conseguimos uno nuevo. Compras todo nuevo. Serap me vino a la mente de nuevo. Varane ni siquiera puede entender por qué dijo eso. Un emoji en los comentarios a la reacción de Aya Aya Varane no estaría mal. Por otro lado, Varane llama a la madre de Dylan por teléfono. Ella dice que necesita hablar con él. Sin embargo, Ayrille pensará que Dylan ha hecho algo mal. Está muy preocupado por lo que dirá Varane. Varane se encuentra por primera vez con la madre de Dylan. Entonces prepárate para Dylan, te espero afuera. Incluso si Dylan dice a dónde ir, no puede obtener una respuesta. Luego reúne a Dylan con su madre. Le dice a su madre que se mantenga alejada. Las montañas están creciendo frente a nosotros, dice. Sin embargo, con el consuelo de hablar con su madre Varane, dice que ya no sucederá. La voz interior de Dylan dice por qué hiciste tal cosa. Y sin embargo, la trama continúa. ¿Por qué ahora? Dirá que se dará por vencido conmigo por su relación con Serap. No olvides suscribirte a Dicice y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.